Último momento, último momento, último momento. Y mucha atención a este informe de último momento, se reporta la muerte de una persona en el occidente del país. En qué municipio, el departamento de Copán, Santiago López, y también hay personas detenidas en Santa Rosa de Copán. Voy con usted, Santiago. Último momento. Buenas tardes, abogado Pablo Gerardo, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, completamente en vivo desde el occidente del país, cuando son las 3 con 2 minutos. En efecto, una persona muerta se reporta a esta hora de la tarde, asesinado de manera violenta en el municipio de San Marco, del departamento de Ocotepeque. Bueno, esta persona solo lo han identificado como el Belén. Se presume, según vecinos, que es originario de Belén, Hualcho o Cotepeque, pero se está a la espera de la llegada de Medicina Forense para hacer el levantamiento respectivo y verificar si importa documentos. Lo que sí cabe aclarar es que esta persona también, igual que las 3 anteriores que hemos estado mostrando, está en estado de descomposición. O sea, estaríamos hablando de 4 personas en estado de descomposición en menos de 7 días que se han presentado aquí en el occidente del país. Dos en Copán, uno en Protección Santa Bárbara y este que ha sido encontrado a esta hora de la tarde en el municipio de San Marcos, Ocotepeque, que es la persona que está muerta y a la espera de su levantamiento. Pero también hay resultados positivos en el departamento de Copán, en el municipio de Corquín. Ha sido detenido un ciudadano que estaba siendo buscado por la Policía Nacional con orden de captura por el supuesto delito de homicidio, de asesinato, contra un ciudadano salvadoreño que vive en este sector. Oficial Cornejo, intensa búsqueda contra esta persona que ha sido capturada el día de hoy a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Santiago. Gracias, gracias a usted. Efectivamente, como parte del trabajo de investigación que ha realizado la DPI, mediante seguimiento y vigilancia en la aldea Plátano del municipio de Corquín, Copán, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones y miembros de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, le han dado detención a un ciudadano de 33 años de edad, agricultor hondureño, originario y residente en ese mismo lugar. Quien tiene una orden de captura por el delito de asesinato en perjuicio del señor Juan Carlos Rodas Peña, de supuesta nacionalidad salvadoreña. Este hecho ocurrió el 2 de mayo del año 2019. ¿Entonces le estaban dando seguimiento? Desde el momento que sucedieron los hechos, la policía inicia un trabajo de investigación, seguimiento y vigilancia, y es como hoy se ve reflejado la voluntad de trabajo con la captura de esta persona, quien será puesto a la orden del Ministerio Público en las próximas horas. ¿Hay indicios fuertes que lo vinculan a esa muerte? Efectivamente, hay suficientes indicios que lo vinculan a este hecho, razón por la cual el juzgado había girado una orden de captura y se le estaba haciendo un seguimiento. Hoy ha sido detenido y será puesto a la orden de la autoridad competente. Muchas gracias, oficial Gregorio Cordejo, de la Policía Nacional para el Departamento de Copán, con esta importante captura, parte de toda esta operatividad de la Policía Nacional en el Departamento de Copán. Compañeros, pendientes de la ampliación de estos informes en noticieros posteriores, con las imágenes de David, el huracán Villeda. Yo soy Santiago López y no hay consultas. Regresamos con ustedes a Estudios Principales. Buenas tardes. Buenas tardes.